Inclusión queremos que personas no viajan más para respetar, participar, trajan diferentes trabajos con las habilidades, atender una escuela educativa y llegar a un potencial máximo. Inclusión en la comunidad brinda la oportunidad para nosotros vivir, que es más mejor. Si nos permite avisar, hay una hora que nos aguarda una hora, algo batiendo en nuestra puerta para nos jugar con ellos. Pero en realidad está en el momento que nos está aquí para el bienestar de toda gente, nos está llevando a nuestra comunidad para adelante. Pues esto va a beneficiar a nosotros. Y me quiero que nosotras cuáles aquí hay y todo día. Hay una fundación autista que nos agradezca cada uno y vosotros que nos sentamos parte de la lucha aquí. Como mayor, familiar, amistad, pero también como persona que nos está en el espectro. La cultura de Atalanta y me dice, ok, ahora nos vamos a llevar a nuestro derecho. Me haces un quote un par de días pasando, pero me parece muy bonito. Pasó una hora, me saco mayor, seguro mayor, y me siento que no me cansa. Pero no me gusta, 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 no me gusta. Pero el quote dice, Tú tienes que actuar como si fuera posible para transformar radicalmente el mundo, y tienes que hacerlo todo el tiempo. Entonces, mi quiero que nos guarde a esto aquí. Aunque es que nos gusta realmente difícil, y aunque es que es muy difícil, nos tenemos que seguir haciendo esto todo el día. Y quise hacer esto todo el día. Entonces, si nos haces, along the way, nos haces domino effects y nos haces a motivar otro a hacer esto. Entonces, un día más, me quiero encurrasar un hitur para seguir con la lucha buena, y seguramente seguir puja para nosotros sentirnos iguales a los miembros de nuestra comunidad. Muchas gracias.